hola que tal gente de youtube el día de hacer un nuevo video chicos en esta ocasión les hago la solución al peter kraft que soy el día de hoy este peter kraft me recuerda muchísimo el del año pasado gente el que salió fin de air también tiro brutal nada de ritmo aunque creo que el año pasado tenía menos ritmo todavía pero pues buen cabeceador se cansa super rápido recuerdo que el año pasado me gustó bastante, no se este año como voy a estar a lo mejor me lo hago, de momento no tengo muchas ganas de hacerlo vamos a los conceptores en portería, vale 40.000 monedas gente o sea es barato y para una medida pues alta esta bien tal vez si lo quiere comprar hacer perdón, pickford media 83 este pickford vale 5.400 monedas lateral derecho garai oh no gary linker no vamos a los conceptores oh que estoy haciendo garai garai este vale 3.800 es el garai de 82 los jugadores están super subidos de precio aquí está el garai central el primero sería ginter aquí está el de 81 3.100 el otro central sería vender el de 81 también 2.000 monedas este vender lateral izquierdo lateral izquierdo kramer aquí está el kramer 2.200 monedas este kramer como medio centro defensivo ah perdona aquí va así como medio centro defensivo es kramer y de la parte izquierda va el señor digné este digné el de 81 vale 2.400 monedas como medio derecho va funes mori el de monterrey el if rogelio creo que es el if de media 84 es este vale 17.500 monedas en la media cacha kevin campbell 2.200 monedas este campbell luego sabitzer sabitzer vale 1.600 lancini por la parte izquierda lancini 2.000 monedas y delantero plea plea vale 1.400 y con esto compartiremos el cvc chicos no se como cambios de posición alta ni nada chicos así que dejen su like comenten y suscribanse para hacer nuevos videos chicos no olviden seguirme en el link que está en la descripción y hasta el próximo video chau